Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusta, ya mi me gusta Música 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 Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Guau Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Desciéndome Que de dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Y el compa va a poner Maybe a couple A hundred times So let me Oh let me Redeem or redeem All myself Tonight Cause I just need One more shot A second chance Yeah Is it too late now To say sorry Cause I'm Missing more than just Your body Oh Is it too late now To say sorry Yeah Yeah I know That I let you down Is it too late to say I'm sorry now I take every single piece of the blame if you want me to But you know But you know that there is no innocent one in this game for two But I go, I go and then you go, you go out and spell the truth Can we both Can we both say the words And forget this Yeah Is it too late now to say sorry Cause I'm Missing more than just your body Oh Is it too late now Is it too late now To say sorry Yeah I know That I let you down Is it too late to say I'm sorry now I'm not just trying to get you back on me Cause I'm Missing more than just your body Oh Is it too late now To say sorry Yeah I know That I let you down Is it too late to say I'm sorry now Oh Oh I'm sorry Yeah Yeah Oh Oh Sorry Oh 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 Sorry Yeah I know That I let you down Is it too late to say I'm sorry now Oh Oh I'm sorry Yeah Yeah Oh Oh Sorry Oh Oh Sorry Yeah I know That I let you down Is it too late to say I'm sorry now Oh 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 ¡Gracias! 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 no y y y y y y y y y I just wanna be there where you are And I gotta get one little taste The sugar, yes please Won't you call me, put it down on me I'm right here, cause I need Living love and little sympathy Did you show me good loving, making all right Need a little sadness in my life The sugar, yes please Won't you call me, put it down on me The sugar, yes please Won't you call me, put it down on me I'm right here, cause I need Living love and little sympathy Did you show me good loving, making all right Need a little sadness in my life The sugar, yes please Won't you call me, put it down on me I need a little sadness in my life 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 I need a little sadness in my life